Sean bienvenidos a la casa de locos, el canal de la terapia Gracias a Dios, estamos aquí en una nueva fuente de vida, cabrón, gracias por la invitación Por tomarnos en cuenta hasta allá en su casa, no en Puebla, güey Por lo que es el tema, no cabrón, a mí me dijeron, ¿sabes qué Gerardo? Tú tienes que hablar sobre las dependencias, hijo de la chingada Dije, ah cabrón, pues qué voy a decir, no, o sea, te pasa por la cabeza A ver, ¿qué voy a hablar? ¿Hablaré de cuántas relaciones he tenido? ¿Hablaré de cómo he fondeado o hablaré de qué? No, güey, no te hagas pendejo, habla de lo que sentiste, cabrón, cuando en verdad estuviste dependiendo con una pareja, güey Dime tú, Gerardo, ¿qué sentías, hijo de la chingada, güey? El estar pensando las 24 horas, los 365 días del puto año, güey, en una sola persona, cabrón Explícame, Gerardo, ¿qué sentiste, hijo de tu puta madre, güey, fondear por una pinche panocha, güey? ¿Qué sentiste, güey? No mames, cabrón, el día que a mí me dicen, Gerardo, tú eres dependiente hacia una mujer porque te hizo falta tu madre y tu padre, güey ¿saben qué hice, güey? En lugar de decir, no mames, puede que tengan razón estos doble A, que ¿saben qué? Todos ustedes vayan y chinguen a su madre, güey ¿Por qué, cabrón? Porque Gerardo es un pinche enfermo tan cabrón, güey, neta, pero tan cabrón Que quito a Dios, güey, y pongo al culo Ya no es Dios padre todopoderoso, ya es culo todopoderoso, cabrón Ay, hijo de tu puta madre, ese poder tengo, cabrón Ese poder tengo, dijo, no mames, es a él No mames, Gerardo Pero, a ver, explícame por qué hiciste eso, güey ¿Por qué durante una relación, tú agarraste a una mujer y le hiciste como tu guau? Bueno, cabrón, porque Gerardo desde que era yo muy chiquito, güey Desde que era yo muy pequeño, cabrón Tuve muchas carencias de amor, güey Yo lo que buscaba, cabrón Era salir a jugar con mi papá Salir a jugar con mi mamá Pasear en familia Mi hermana, mi mamá, mi papá, yo, güey Pasear al perro, cabrón Lo normal de una familia, güey Pero no, cabrón Gerardo desde muy chiquito, cabrón Lo único que aprendió en una casa, cabrón Eran putazos, vergazos, insultos, humillaciones y amenazas, güey Hijo de tu puta madre Gerardo cree entonces el concepto del amor, cabrón ¿De qué es eso? Ver cómo una madre es sumisa ante un padre, güey Y el tiempo después, la madre regresa ¡Ah! Entonces tengo yo que hacer eso A juego Si cuadra el cerco, entonces, ¿no? Vamos por ahí, güey O sea, lo que me dijeron en cuarto y quinto es cierto, ¿no? Si cuadra el cerco, cabrón Pasa el tiempo, cabrón Y conozco a la primera mujer, güey De la cual yo dije ¡Hijo de su pinche madre! No, 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 cabrón, neta Yo la vi y dije ¡Cabrón! No mames, o sea ¡Es la llegada de Cristo Jesús! ¡Es la llegada de Cristo Jesús, cabrón! ¿Por qué, cabrón? Porque esa persona, güey Llenaba esos huecos, cabrón Esos vacíos que en algún momento yo tuve, güey Esa persona, de alguna u otra manera Lo llenó, cabrón ¡Ah, no mames! ¿A poco, güey? Te lo juro, cabrón Por mi madre santa, güey Que se lo llenaba Y en serio, güey Al chile te hago una pregunta Neta, lo llenaba Nomás los tapaba, güey No te hagas pendejo, Jesús No te hagas pendejo, güey Una pareja jamás va a llenar la ausencia de una madre, güey La va a tapar, güey Y por eso te adictas a esa persona Por eso te adictas, cabrón Porque tuviste ese pinche hueco mamador Tienes un tambo, güey ¿Qué es lo que lo va a llenar el tambo? El agua En este caso, mi mamá, güey ¿Qué hacía yo? Nomás le ponía la tapa Según yo estaba lleno, güey Mi madre, güey Me hacía pendejo, hombre ¿Qué pasaba, cabrón? Yo le decía a esa morra ¿Sabes qué, hija? Vamos a salir, güey Son los parejas Vamos a salir a echar un cafecito Vamos al cine Te invito No te preocupes, cabrón Vamos a echar cotorreo, güey No hay pedo, cabrón Gerardo queriendo cubrir expectativas, güey ¿Cómo es el pinche enfermo De engañador y manipulador Para conseguir lo que quiere? ¿Sí o no, cabrón? ¿Das la cara de que eres, no mames? Profesionista No, o sea, estás ingresado De la Benemérito Universidad Autónoma De Puebla de Derecho, cabrón Eres contador aquí Eres licenciado de su puta madre ¿Te presentas, cabrón? Con un pinche curado Con una corbata mamadora Y le dices ¿Podemos salir? O sea, te presentas como un caballero Que eres en verdad, hijo de tu puta madre, güey ¿A poco si eres lo que le hablas De que no mames? Una chichibondera No, güey, no te hagas pendejo Cubre la expectativa De que no sabes qué, mi amor Es que yo no como mucho Porque no mames Estoy en el gimnasio Sabes que estos brazos Me han costado años De trabajo Las piernas me cuestan mucho O sea, tres hojas de lechuga Un papel corrugado Y se han tapado, güey Nada más, güey No mames, pinche, Gerardo A pantalla, pendejos Chico de madre Cubrí expectativas, güey Para agradarle a una persona, cabrón Gerardo era experto en eso, güey Me hacía pasar por el novio Cariñoso, amoroso De que no te falte nada A mí me hizo falta, güey Como yo tuve esas pinches ausencias, cabrón Yo dije, ¿sabes qué, güey? Que menos ellas no las tenga Cuando esté conmigo No mames, no mames Si te enamoras, güey No mames, cabrón No mames Que son esas putas mamadas Hijo de su pinche madre Le decía, ¿sabes qué? Vamos a salir Simón te vio a las tres, güey En tal plaza, cabrón Ahí vas al pendejo, güey No mames Gerardo es una persona puntual, güey Al chile Eso sí, eso sí Soy puntual, cabrón A mí me dice, tal hora, tal hora estoy, güey Pues no enamorra Me decía A las tres, güey Llegaba hasta las seis de la tarde, güey Pero Gerardo, para no quedar mal, güey Ay, se esperaba como idiota, güey Lloviera Tronada Hiciera calor Frío Lo que fuese, güey Gerardo no se movía De donde habíamos quedado Como pinche solo No me ha pagado Tiene servicio de cafetería No mames, güey Una vez me dijo mi papá, cabrón ¿Ya te diste cuenta Lo que esta mujer hace contigo, cabrón? No, compadre ¿Para qué? ¿Para qué me lo dijo? Hijo de su puta madre Chivo de madre ¿Sabes qué? Al chile A usted Le vale, verga Al chile A usted Le vale, verga ¿Por qué, cabrón? Porque cuando yo le asusté Y usted no estuvo Ahora que viene a mamar Que ya quiere Enseñar Que cómo le relaja Vaya, chile Usted es su madre, güey No mames No me vengas Con esas putas mamadas De que ahora sí ya Puta padre amoroso Que la ve Por la verga, güey No me vengas Con esas chingaderas No mames Dice, ¿sabes qué, güey? Voy de acuerdo Te hice falta Tu madre lo mejor también, güey Con tu carnala No tienes pedos, cabrón Pero mi deber Como tu padre Es decirte, cabrón En las garras De la pinche dependencia Que estás, hijo De tu puta madre, güey ¿Qué no te has visto, pendejo? Te habla A las tres de la madrugada, cabrón ¿Cómo te pone, pendejo? Dime cómo te pone Rápido Dime cómo te pone Como el enfermo No el labioso ¿Qué dices, güey? No mames Es que me habla Y siento que el cielo Se ilumina de mil y un colores Que sale el arcoíris Que es la llegada De Cristo a Jesús Veo por allá Los reyes Al arca Los reyes navegando Siento que los reyes Mámonos Los puedo ver, güey A Santa Cruz Que me fue delgado Por la verga, güey Madre No sientes eso, cabrón ¿Qué sientes Cuando tu puta dependencia Te habla por teléfono, cabrón? Pinche estado de ansiedad Dado a la verga, güey Sientes una puta desesperación Que te corroe Desde las pinches patas, cabrón Hasta las putas manos, güey Dices, no mames ¿Qué hago? Le contesto No le contesto Voy Me quedo No mames No he hablado de eso ¿Qué sientes? Pinche Gerardo Mamador, güey ¿Qué sientes, güey? Al chile de pocos Es una relación de poca madre La que tú llevas Papá, pues, no mames O sea Es la maduna de mis sueños, cabrón No mames Te lo juro, papá Te lo juro Le pedí a Dios Que me mandara una novia Me la puso, cabrón Ese Dios Se queda, güey Si lo mandó Dios Es por algo, cabrón Madre, no seas mamador No seas mamador Hijo de tu puta madre Al chile, compas Después de esa relación, güey Según el enfermo que les habla Ya había entendido ¿Sabes qué? No, ya, güey Ya sé lo que es estar dependiendo De una pareja, güey Neta La que venga chingo de madre Me voy a ahorrar esto, güey Me voy a evitar esto Me voy a evitar el otro, cabrón Derrota, cabrón Mi padrino me dijo Te derrotas ante el culo Sale Es derrota, güey Anda, puto Anda, puto A los dos meses, güey Veo una pinche chilindrina Chimultrufia La de la verga Patasmeada de gallo, güey Y me dijo No mames No mames, no mames Cabrón Si la otra estaba preciosa Es esta que No mames, güey No, 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 no O sea Ave María Santísima El salgado corazón de niño No Ya la verga, cabrón Y aquí soy, güey Y aquí soy, cabrón Un chingo de madre La mía no estaba bonita, güey Pero mi ego la hacía ver como Uff No mames Como la gran cagada del mundo, cabrón No, neta Neta de madre, güey Me empieza a hablar Hola, Gerardo Ya ves que son remamadoras las viejas Para seducirte, güey Muy bien Hola, bebé Hola, bebé Fuman como putas apasionadas de ir al baño ¿Cómo que ha ido, mi amor? Cuéntame tu día Estoy Intrigado No mames No mames, cabrón No mames No mames Te quedas pendejo, güey Neta, te quedas pendejo Dices A la verga Por primera vez Me gusta una mujer nuevamente No mames Por primera vez Alguien se fija en esto, cabrón No mames Te sientes tan pendejo Chiquito Orejón y tarado, güey Que tus huevitos de golondrina Que te hacen más chiquitos, cabrón Para llegar a una persona bien, güey ¿Sí o no, cabrón? ¿A quién buscas, hijo de tu puta madre? No te hagas pendejo No buscas a una pareja Que sea sana mentalmente Que tenga una estabilidad emocional Que tenga una familia bien No, güey Nosotros como enfermos A quienes buscamos A una igual o peor de nada Que nosotros ¿Por qué, cabrón? Porque así caen, güey Así caen No, güey, cabrón Como todos te dan Así es, cabrón Y no nos vamos a hacer pendejos, cabrón Y yo la vi, güey No mames, cabrón No mames No mames Basta, güey Le digo Oye Ya ves que te pones el mejor perfume Polo blue, güey Una chamara Giorgio Armani, güey Una carixtecita Le digo Puta madre, güey ¿Qué siente el pinche enfermo Volver esa tronada Que te diga que sí, güey? Verga El cine se quedaba chiquito En comparación del niego En ese momento, güey Dije No sabía el pinche paquete Que me estaba aventando, cabrón No sabía el pinche paquete Que me estaba aventando, güey Pasa el tiempo, cabrón Seis meses de relación, güey Al séptimo, octavo mes Empiezan los conflictos, güey Oye A ver, pendejo Quiero que me expliques En este pinche momento, cabrón ¿Quién es esa hija de su puta madre Que te dio like? O sea, ¿qué entiendes, pendejo Que solo soy yo La que me puede darle A tus fotos de bebé Tu churrumina así preciosita No, pues si tienes razón Solo eres tú Solo eres tú la que puede hacer esto No te preocupes Ahorita mismo bloqueo a mi amiga No te preocupes Ahorita le ignoro Pero no me dejes, por favor Y ya ves que son Pues yo quiero verlo, eh Y me mandan screenshot De que ya está El bloqueo, cabrón Más que vale, cabrón Si no, mira Me voy a imputar Puta madre ¿Qué siente el enfermo Cuando te le dicen Me voy a imputar contigo, cabrón? ¿Sientes que te la maman Gatos chimuelos? Neta, cabrón Dices, no mames La madona de mis sueños La persona que yo vi Que era como mi Dios, cabrón Se me va a ir Mi madre, cabrón Lo que sea Sí, mi madre Lo que sea Para que no se vaya, güey Lo que sea, cabrón Deje amistades, güey Deje a mi familia, cabrón Deje compañeros De la preparatoria en ese entonces, güey Con los cuales me llevaba Desde hace un chingo de años, cabrón Con tal, güey De ver a mi pareja feliz, güey A mi familia A mi familia le dije es malo, cabrón Ahí están Que se lo digan, güey No miento Mi jefo una vez me dijo Hijo, te veo mal, güey Mi hermana Neta, bro Te veo que estás bandeando bien culero Por esta vieja, güey Al chile Ponte buzo, güey Ya nada más veo Cómo te trae de pendejo, cabrón Se te dice que vayas Sales corriendo, güey Expones tu vida manejando Como un puto idiota, cabrón En el periférico, cabrón No te pases de verga, güey Te puedes matar, cabrón Y sí, güey Antes de matarme, güey Ya me estaba volviendo, güey ¿Qué siente el pinche enfermo Que está acostumbrado, cabrón A hablar 6, 8, 12 putas horas En el pinche teléfono, cabrón No mames Ese pinche enfermo En ese puto momento No tienen ni puta madre De qué hablar Las pinches ideas Se te fueron a los 5 minutos De la puta llamada Pero con tal De estar checando Esa pinche persona Que no habla ni madres Que no está hablando Con otro culero O que al menos De esos viejos Que está cagando Y no está con otra persona, güey Ahí está Uy, nomás la caca con güey Sale ¿Qué? Está secando A huevo, cabrón No me está poniendo el cuerno A huevo, hijo de puta madre A decir Así es serio Tener delirios, cabrón Dando las 3, 4 de la mañana, güey Despertarse todo paniqueado, cabrón Y dice No mames En el pinche teléfono Buscarlo como idiota Pararse de la cama Atender la carne No mames Escombrar el puto cuarto, cabrón Aquí sale el pinche teléfono Y buscas un mensaje Ah, no No me mando ¿Qué pido, cabrón? A ese grado Gerardo estaba Llegó más bien No, ese pinche grado Llegó Gerardo Hijo de su puta madre, güey Alucinar, cabrón De que seguía hablando yo Por teléfono, güey Mientras estaba dormida Ah, sí Yo también te amo Me la venía ¿Qué sientes, hijo de tu puta madre, güey? Estar dependiendo realmente de una persona, cabrón La vez que les estaba yo diciendo Que mi jefa me dijo ¿Sabes qué, hijo? Te veo mal Que mi carnal a mi hijo también Y mi papá Me lo volvió a reafirmar, cabrón No mames, güey Ese pinche día, cabrón Chingo de madre Jamás lo voy a olvidar, güey ¿Por qué, cabrón? Al momento que me lo están diciendo Yo por aquí les estoy contestando Les vale usted un kilo de ver, hijos de su puta madre Es mi pinche vida Y chinguen ustedes a su madre, cabrón Si quiero matarme por esa persona Les vale usted verga, cabrón ¿Cuál es el pedo? Lo mismo, güey ¿Cuál es el puto pedo, hijo de su puta madre? Es mi pareja, hija de tu pinche madre Si te parece, si no, mira A chingar a su madre ¿Cómo la ves, güey? ¿Qué pedo, pinche Gerardo? Cabrón, pobre No mames Ese no eres tú, güey Ese no eres tú, güey No mames ¿Qué te pasa, Gerardo? Date cuenta, hijo Date cuenta Lo que estás sufriendo, hijo de tu puta madre Todo por un pinche pay con pelos Date cuenta, cabrón No mames Aquí te expones, idiota Manejas Ya manejas como pendejo Ahora Agrega que te meten el pinche piquete por el culo De que quieren que la vayas a ver en menos de cinco minutos Y que vive como de aquí A donde está Morelos No mames Manejas como pinche estúpido, cabrón No mames, no mames Chivo de madre Porque Dios es grande, compas Me cae Pero varias veces estuvo a punto de atropellar A las pendejas naranjitas que están barriendo, güey Y pone como idiota, cabrón Chivo de madre, güey ¿Qué sientes, cabrón? No mames Sientes riquísima esa pinche adrenalina Que te recorre en la puta sangre, cabrón Cuando llegas Y pero te llegas Y huevos Te paras a pinche tracción La verga ya toca el pinche Y te abre Ya ves que son remamadoras, Rosal Estaba esperando Y dices ¡Ah! Sí, brá Sí, o sea Los pesonzotes hasta aquí, güey Y nada más le dicen Estaba esperando No mames, cabrón De esa pinche adrenalina De estar así con la puta euforia De ya llego, no llego Esa puta madre En realidad Tu anestesia, cabrón Con tu boca Sí, sí, sí Esa puta tranquilidad, cabrón Que no lo encuentras Ni siquiera pidiéndole a Dios Por eso te adictas Hijo de puta madre Por eso dependes De una pinche persona, cabrón Pasa el tiempo, güey Y bien que me acuerde Hijo de su puta madre Yo ya me había Hasta ese momento Fue cuando empecé A darme cuenta, cabrón De que sí En verdad Estaba yo valiendo madre Tuvo que pasar más, güey Tuvo que haber pasado más pedos No mames Una puta semana Peleando, cabrón Pero de mentada Se va de chingos Está su madre No mames Es una puta celosa Y tú eres un pendejo De tu puta madre No, pero Pasa chingos A tomar Pero la tuya también Y la tuya es mi nervio Y me la pongo Sí, vas a tomar No mames Toda una puta semana Sí Dime y te digo Dime y te digo, cabrón Un día del pano De la reconciliación Un día estable Y otra puta semana igual No mames Pero El enfermo Se acostumbra a eso Y ya lo ves normal Ya lo ves tranquilo Y dices No mames Este es el amor, cabrón ¿Por qué cabrón? Porque yo lo mamé en casa Yo veía que sí Era una puta semana La de la verga, güey Que según el palito De reconciliación Un día estable O dos días estable Y otra vez Los putas Dije No mames Voy por el camino indicado Mira Este es el dinero Que ya se me ponen De rechito a topar Con pared Hijo de su puta madre Empiezo avanzando Hacia esa pinche relación, güey Y en una de esas, cabrón Me acuerdo Esa noche estaba yo Haciendo un poco de ejercicio En su casa, güey Y me dice mi pareja O sea, imagínate Haciendo ejercicio, cabrón Con un audífono, güey El chicharo, güey Con el altavoz, güey Hablando por teléfono Ay, no es que así Fíjate que la ve No mames Mi día hoy estuvo de poca madre, güey O sea, conocí a otra persona Salí por aquí, cabrón O sea, me fuese de esto Me fuese de lo otro, güey Y la otra persona Más que me escucha Es que está hablando Así toda serosa Porque le cae Que conozcas a más personas Que no sea hija De su pinche madre Ajá Ay, ¿a poco? Ah, sí, qué bueno Ah, no, no No, sí, qué bueno, sí Oye Te loto rara ¿Qué tienes? Nada Nada Pregúntale a tus amigas ¿Qué pedo, cabrón? Por ti dejé a mis amigos, güey Por ti dejé a mis amigas Y ahora quieres que le pregunte A mis otras amigas Cabrón, ya no tengo, güey Por ti dejé todo ¿A quién le pregunto, cabrón? Sí, sí, tienes, mamá No Oye, pero a ver Explícame ¿Cuál es el motivo La circunstancia O la razón De que te hayas puesto Como idiota? Es que mira ¿Sabes que sonre, mamá, güey? Es cabrón Sí, yo no te quiero perder Ni por eso, güey Estás haciendo ejercicio, mi amor Pues sí, o sea Quiero estar sano, güey O sea Me preocupa mi salud Mi integridad física, güey Me quiero encontrar bien Para mí, por primera vez Es que es ese pedo Le vas a gustar a alguien más ¡Y no va a ser yo! Ah, la vieja Entonces, también le estoy cagando, güey También le estoy cagando Con hacer ejercicio O hacer algo bien por mí, padre, ¿no? Ahí fue cabrón Donde me cayó la conciencia, güey Creo que se manifestó Por primera vez En esa relación, Dios, güey Le dije ¿Sabes qué? Si te parece Bien Y si no También Voy a hacer ejercicio Voy a terminar Mi puta rutina, cabrón Y si quieres Y si quieres Te vuelvo a marcar Ya puse el rato, güey Pero ahí vos de pinche arrastrado, ¿no? Voy a hacer mis cosas, güey Espero y no te metas En lo que estoy haciendo Hija de puta madre Voy a realizar esto Y voy a realizar el otro Pero, pues, cuando termine Te hablo, ¿no? No, que no, no Me dice Bueno Pues espero que te vaya a ver Y me cuelga, güey Y dije No, pues bueno No hay pena Pero de esta manera Voy a volver a marcar, ¿no? Termino mi serie, güey Y al chile me viene en el espejo Y soy un pinche enfermo Ego centros también, ¿no, mames? No digas que no, cabrón Todos son los egos centros Acá En menos la pequeña Que anda por ahí, ¿no? Y le tomo una pinche foto En el espejo así Bien nombrado No mames Chulada de foto, padrino Chulada No mames Chulo, güey No No te enamoras Es verdad, cabroneta Chulada, güey Yo sé que sí Para aquí, cabrón ¿La publico en Instagram? Sí Dos, tres Como cinco likes, güey O sea, había dejado Tantas personas atrás, güey Que pues ya nadie le interesaba Lo que te hablaba, ¿no? Sí, sí, sí O sea, ¿quiénes le dieron like? Dos pinches páginas De carros deportivos, cabrón Una página de Vive bien y siéntete bien Contigo mismo Y una de links, cabrón Chau Grupo Polonía Y entonces ponía la esperanza, güey Digo, bueno Salo No la embarqué yo, güey Acababa de subir la pinche foto Me marca ¿Por qué subiste esa foto, cabrón? Ya, chulada Qué pedo, no ¿Por qué subiste esa puta foto? Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que no me gusta Ya hagas ejercicio, cabrón Porque te vas a poner más buena Que otras pinches putas Pirujas hijas de su puta madre Que son tus compañeras Que te vas a gustar No mames Eres el mío Eres el mío De mi propiedad De mi propiedad Dije, no sé yo en ti Recuerda Cuando no mames Me diste el otro En lo que para toda la vida, cabrón Ahí dice Ay, por ahí el pecho dice que Propiedad de tal pindeja No 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 Me quedé Me quedé Se había dado cuenta Cabrón Que si la dejaba Iba a poder vivir Y si seguía con esa persona Cabrón Iba a valer verga Iba a valer verga Dime qué sientes Hijo de tu puta madre Cuando dependes Y todo lo que hacías Con gusto Y con emoción Se borra, cabrón ¿Por qué, cabrón? Porque no está Esa pinche persona Que lo haga contigo, cabrón Dime qué sientes, cabrón Manejar solo, güey Dime qué sientes, cabrón Cuando vas Que compras una pinche hamburguesa, güey Y estás pensando Ay, estaría más sabroso Si la estuviera compartiendo con ella Ay, estaría más sabroso Este lado Si estuviera ella aquí en mi lado No mames Hijo de tu puta madre Date tantito amor a ti, güey Sí, padre Date tantito amor, cabrón Deja de estar bendigando, amor Con puras armas de pendejas, cabrón Que no vales la pena, güey No te hagas pendejo, Gerardo Lo que usted tiene, cabrón Es una puta dependencia Pero se hace tan pendejo, cabrón Que la tapa Es amor Pasa el tiempo, cabrón En esa pinche llamada De que me dices Te digo, güey Digo, sabes qué, cabrón Si vas a seguir así Nos vemos mañana Pumba La primera vez Que Gerardo se dignó A colgarle A su pinche dependencia, güey Dime qué sintió, Gerardo, güey Dime qué sientes Hijo de tu puta madre De dejar una pinche dependencia, cabrón Sientes culero Hijo de su puta madre Como yo, cabrón Que la pinches Hice como mi reina La puse en un pedestal Y prendí tres veladoras rojas Porque son las de la roja Para que no se me vaya, güey Bajarla, güey Y verla Quién es en verdad, cabrón Dime qué sientes Mamarte, güey Que te llame Y no contestarle, cabrón Dime qué sientes Que te mande un pinche mensaje Con alto puto corazón Con altas putas mamadas Bien chingona Que te dice Que eres el amor de su vida Que sin ti se muere Y no contestar, güey No, señor ¿Qué sientes, pendejo? ¿A poco sientes bien chingón? ¿A poco sientes que no mames? Aún se preocupa por mí No, ni madres, güey Cuando estás combatiendo Con una puta dependencia, cabrón Sientes la verga, güey Se te cuecen las pinches manos Y el culo, güey Por verla, cabrón Por responder esos pinches mensajes Por responder sus putas llamadas Por escuchar su pinche voz, güey Sientes culenísimo Hijo de su puta madre, cabrón Esa noche, güey Mi carnal a veces ¿Sabes qué, Gerardo? A Chile quiero hablar contigo, güey Si te resientes Estupendo, pendejo Pero es mi deber Como tu hermana, güey Que sienten tu mirita, cabrón Dije Ay, pinche Pamela, güey Pues bueno, a ver Siéntate aquí al lado de mi cama, güey Pues te escucho, ¿no? Mira, pendejo Ya mi hermana es represa Mira, pendejo De una vez dime, hijo de tu pinche madre Si la vas a aguatar, güey Porque yo, mi tiempo, puta, ¿vale? No oro, güey Lo que le sigue O sea, a la mano Casi, casi, casi Que no, pues Sobres, güey O sea, la neta Ya estoy cansado De lo que estoy pasando, güey Pues yo creo que Si me hace falta Escuchar a alguien Que me diga mi verdad, güey Pues como va Pinche Pamela Le di cuarto y quinto Paz, paz Eres un pendejo Eres un pendejo Que se deja manipular Pinche hijo de tu puta madre Vales pa' pura verga Que no te das cuenta Pinche perro desgraciado Esta pendeja Te trae de arriba pa' abajo Y tú como su puto títere Agarra una puxa Esto eres para Hijo de tu puta madre Huevo Pinche esa guetita Me cayó Y a la verga, güey Ni tapame eso No, pendejo Como ves Eres otro Chinga, tu madre Eres una taca Para ella, pendejo Pero no te das cuenta ¿Y qué hiciste esa vez Con mi jefa, güey? ¿No te pusiste pendejo, cabrón? Ella te quería tratar De explicar lo mismo, pendejo Mi papá te quería Tratar de explicar lo mismo ¿Y cómo te pusiste? Hasta conmigo Hijo de tu puta madre Pero ¿Sabes qué, güey? Al chino no tengo Los sentimientos, cabrón Porque eres mi hermano Y te tengo que ayudar, güey A la verga O sea, me habían dado Cachetadas antes, güey Pero con guante blanco Duele más hasta Neta de madre, güey Me quedé escuchándola Desde las 12 Hasta las 3 de la mañana Paz, paz, paz Le di tribuna abierta Al otro día, güey Voy camino a la prepa Voy bien tranquilo Manejando, güey O sea, neta Yo ya tenía aquí, güey Ella sacarla de mi vida, cabrón Ya ¿Sabes qué, cabrón? Me llegó ¿Cómo? ¿Sabes qué, cabrón? Si sigo aquí, güey Voy a bajar Si sigo aquí Voy a ganar Con pura vida Voy manejando, cabrón Y ya saben que son Remamadoras las viejas, güey En las mañanas No falta el pinche mensaje O la llamada De los buenos días Puta Me habla Hola ¿Cómo está? Oye, espero que tengas Un chévere de poca madre Que te vaya de huevísimo Así de huevísimo Que soy únicamente para ti Que todo ¿Sabes qué? A ver ¿Qué quieres? No mames Córtale la pinche inspiración De una puta apasionada ¿Qué hiciste, cabrón? ¡Cabrón! ¡Cabrón! Me dice O sea, de pasar así De su pinche nube huge Me dice ¿Qué? O sea, ¿verdad, güey? Que sigues enojado Por lo de ayer Y dice ¿Sabes qué? O sea, no estoy Ni emputado Ni nada Simple y sencillamente Te estoy pidiendo Que me expliques Qué es lo que necesitas Estoy próximo A entrar a mi prepa Tengo clases Y tengo cosas que hacer Dime qué es lo que necesitas No se te ofrece nada Sale Nos vemos Huevos, cabrón ¡Qué huevote! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, su puta madre, bueneta! Sientes La verga, cabrón Pinches ganas Que te corró el cabrón De agarrar tu puto teléfono Y al menos un pinche whatsapp De Perdóname No lo vuelvo a hacer ¡Hijo de su puta madre! Neta Le dije a Pamela ¿Sabes qué? Hija de tu pinche madre Llévate mi teléfono No quiero ver, cabrón Porque sé, cabrón Que soy un pinche nero emocional A mí me meten Una puta mamadita De esa persona ¡Huevos, cabrón! En ese momento ¡Ah! Me cogían por ahí Yo la verga no Abrete el culo, cabrón Ya, vámonos A lo que truque, chencha Tengo muchas actividades El día ¡No mames! Chivo de madre Ese día, cabrón Me la pasé De poca madre, güey Pero de poca madre Copas, neta De poca madre Subí Hice mis cosas Trabajé como se debía Paz, paz Pinche trato ocupacional, güey Tú sabes como puto enfermo, cabrón Que si te corto una puta dependencia Y te aplazas en tu pinche cama ¿Qué es lo primero que vas a hacer, güey? Bueno, aparte de jalarte en la cama Le vas a mandar un mensaje, güey Le vas a hablar No te hagas pendejo Tercer paso Mueve el culo, cabrón Mueve el culo Ocúpalo para algo productivo No destructivo, cabrón Toda tu puta vida Te has venido dañando, cabrón Para que te la termines de mamar ahora Pero en tu cama Y en un grupo Chinga tu madre, Gerardo Está de puta Terminé de hacer ese día, cabrón Llego a mi casa, güey Puta Me dan mi teléfono Como 30 mensajes, cabrón No No mames No quería que iniciaras el día así Pero es tu problema ¿Sabes qué? Yo te amo muchísimo Pero no mames Siento muy feo Cuando te comportas así conmigo Eres la pijala Verga Le hablo, cabrón ¿Qué hago, cabrón? Neta Eres como mi madrina en este momento ¿Qué hago, güey? Es verdad, ¿verdad? Le puedo contestar que yo también la amo La prisa, prisa Serás tan pendejo, cabrón Si le sigues el puto juego, cabrón Te está chantajeando Date cuenta Date cuenta ¿Cómo te está chantajeando, cabrón? Pasa, güey Y le contesto ¿Sabes qué? Si te interesa Ya estoy en mi casa A la verga En lugar de seguir con el benche menodrama, güey Y un putazo Me dice O sea Yo esperaba que por lo menos me dijeran ¿Cómo te fue, mi amor? O sea, ¿qué hiciste en tu día? Pero no O sea, si sigues con estos problemas ¿Sabes qué? Mejor cántame las cosas como son, cabrón Si tienes que hacer algo Pues hazlo Si tienes que mover algo Pues muévelo Si tienes que cortar algo Pues córtalo Andale, hija de tu puta madre Solita te pusiste la sobra del cuello, cabrón Bala mía, pendeja ¿Sabes qué, hija de tu puta madre? Y ahí me di yo mi pinche tribuna, cabrón Sí, hija de tu puta madre, cabrón Ya no te aguanto Ya no te soporto Pinche chamaca Benchuda Andale, hija de la verga Fera clapalera No paluda Chicas a tu madre No te soporto Que te soporte tu puta madre, cabrón No soy tu pinche papá No soy tu puta cartera Deja de estarme jodiendo Neta de madre No te aguanto No quiero que me vuelvas a hablar Y bájate a la verga, cabrón Para que el enfermo que les está hablando Hiciera eso, güey Neta, cabrón Dios se manifestó por primera vez en mí, cabrón Neta, compa Neta Ni yo me la querría, cabrón Neta, ni yo me la quería, güey Y me contesta Ya ves que son remamadoras y así Es una puta madre Luego que se desvayan de los mensajes Que aparecen en Biblia O sea, todo el Salmo 91 Pero lleno de puras pendejadas, cabrón No, no mames ¿Cómo me vienes a mí a decir eso? Llevamos un chivo de tiempo de la relación Eso lo habías dicho desde el inicio Lo habíamos pasado por sus problemas No te pases de verga Sabes que yo te quiero muchísimo Eres como el sol que ilumina todos mis días La lluvia que hace que florezcan las flores La vieja que poliniza la florecita La hace que se vaya para acá No mames Eres como el azúcar de mi café Las salsas de pistaco y el limón de los ajos Que no te pases de verga No te pases de verga Hijo de su puta madre, güey ¿Y qué sabes qué? Chivo de madre Ya no te soporto, cabrón Ya no te soporto, neta Deja de joder Ya no te soporto Eres una pinche chamaca caprichuda y berrinchuda, manipuladora y chantajista Sí, y usted a su madre, cabrón Estabas dependiendo también de mí, hija de la merda No te hagas pendeja Me veías como un papá, sí o no Ser falso Ay, o sea O sea, si te pareces, güey O sea, sé lo que me parezco O sea, si te pareces, güey Pero, no No, no chinga a tu madre ¿Sabes que sí, hija de tu puta madre? ¿Sabes que sí? ¿Por qué me decías esto? ¿Por qué me decías esto? ¿Y el otro? ¿Y aquí? ¿Qué hay que asado? Ay, pues es que Eso siempre lo quise hacer con mi papá Ahí está, hija de tu pinche madre No me vengas con mamadas, cabrón ¿Sabes qué? Por la paz Aquí la dejamos Gracias por todo Pero chingas a tu madre, güey, cabrón Verga, güey Una, dos, tres, cuatro Veinte llamadas, cabrón Por lo menos déjame escuchar una última vez tu voz ¡Ja, qué pasada! ¡No mames! ¡Mita, tú eres un hombre en la espalda y en el pecho Para que todos vean que soy tuyo! ¡No te vas a llevar! ¡Sabes que te necesito! ¡No mames! ¡Me voy a morir! ¡Me está dando un paro, cambiado! ¡Agarra el carro y lleve ese peco! ¡Mira! No mames, güey No mames, no mames ¿Y sabes qué, nena? Bájale a tu tren, cabrón No te voy a conocer ni una puta llamada, güey Porque Gerardo es tan pendejo, cabrón Chivo de madre Gerardo es tan pendejo, cabrón Que por el lugar donde más, cabrón, le dan sus pinches emociones son El oído El olfato, güey Y la vista, cabrón Ese perfume, cabrón Que hueles de una mujer, cabrón De la cual estás dependiendo ¡Papá! 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 Es el lincir de la vida ¡Papá! ¡Es el pinche lincir de la vida! ¡Tómale, cabrón! ¡Tómale, pajarra! Escuchar su pinche voz, güey De puta apasionada Ya ves que hasta le hacen el chupir al último Oye ¿Cómo estás? Pinches víboras ¿Haces? ¿Sabes por dónde entrarte, cabrón? ¿Sabes por dónde llegarte? Si no, son pendejas Y sus pinches posiciones, cabrón Que a mí son pendejas ¡Crucifícala! Y sus pinches posiciones, cabrón Ya ves cuando van a tomar el café Suéte, patrón Suéte, patrón ¡No mames, cabrón! ¡Sí, güey! ¡Un pleno brazo de albañil, güey! ¡Durvenoso, cabrón! ¡Chino de madre! ¡Durvenoso, hijo de su puta madre, güey! ¡No mames! Va caminando, cabrón Y ves cómo se te cuadran las 10, ¿no? ¿Entendés? ¡No! ¡El pelo, cabrón! ¡No! Y de ahí salen las pinches peromonas Que te agarran, güey Se da la vuelta Y tú como... ¡No mames, cabrón! ¡No mames! A Gerardo es lo que le movía de esa persona, güey Todos esos pinches y esto Todas esas putas Los perfumes no eran pendejas Se bañaban perfumes desde que salí, güey Y salía personal y se metían pendejo, cabrón Pero ese día, hijo de la chingada Le dije, ¿sabes qué? No te voy a contestar ninguna puta llamada, güey Porque sé que me vas a hacer Que regrese contigo, ¿sabes qué? Por la paz A chingar a su madre A chingar a su madre, güey No puedo seguir con esto, cabrón Sé que si sigo contigo Me voy a matar, cabrón Y es lo peor, cabrón Porque ya me estoy volviendo loco, güey Ya alucino, cabrón Ya no puedo vivir sin ti, cabrón Y es lo que me caga, cabrón Ya no puedo ir a cagar, cabrón Sin estar pensando en ti, güey No puedo tragarme un pinche taco de carne asada, güey Porque estoy pensando en ti, cabrón Chicas, ya A chingar a su puta madre, güey A chingar a su puta madre ahora Verga, güey Le dice, bueno Esa es tu decisión La respeto Pero te vas a arrepentir Pistola, güey Ni madres, güey No me arrepiento, cabrón Pasa el primer día, güey Como soltero ¡A la verga! ¿Cómo te levantas? Bueno, en mi caso yo me levanté Pero que roca madre, güey Chivo de madre Dejar de sentir esa pinche pesadez, güey Dejar de sentir esa puta depresión, cabrón Que ya, o sea Antes te parabas con el dolor de viejito Que ya todo encorvado, dando a la verga Que paras que pongo con el puta, güey A uno más al más así No mames, güey Ya no puedo, cabrón Ya no puedo, hijo de su puta madre Estoy cargando un peso, cabrón Que me está haciendo valer verga en todo Me piden perejil Traigo cilantro Me piden cebollas O traigo naranjas Me piden aceite Traigo jamón ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo? Me piden A ver, cabrón Hasta como Como niño chiquito A ver, ven para acá ¿Conoces lo que son las manzanas? Ajá Bueno, cabrón Me vas a traer Un kilo Un kilo ¿Ok? Ajá Bueno, no que ganó traer horas, ¿no? De en ese estado llegué, compás No es mamada En ese estado yo llegué, güey Porque no te puedes sacar Al culo de aquí, cabrón No te lo puedes sacar Por más que quieras Primer día Pasa, güey No mames Trabajando como si nada, güey Pas, pas Dándole duro, güey A mí me dijeron La terapia Por más que no es lo que te va a salvar De que recaiga Sobre A mover el culo, cabrón Yo no me voy a quedar aplastado, güey No quiero regresar a lo mismo, cabrón Me muevo Subo Bajo Lago Mis caras Un bosquito Pongo Traigo Pum, pum Papas, güey Verga, cabrón Aproximadamente Las tres Cuatro de la tarde La llamada Ahora sí Como la canción del arrollador La llamada de mi ex Verga, güey Veo la pinche Dije, no madres, cabrón Sé que si contesto Mami, güey Y va el mensaje, cabrón Gerardo Espero Estés recapacitando Mi bebé No te puedo dejar En verdad Eres mi cuchurrumí Mi papucho Mi papi Mi no, 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 mames No puedo dejarte, cabrón Recapacita Por el amor de Dios, güey Te necesito Dije, pero yo te no, cabrón Pero yo te no, mija Ya, güey Ay, muere, cabrón ¿Sabes qué, güey? Neta Te lo pedí de buena manera ayer, güey Ya no quiero nada contigo Sin nada a su madre, cabrón Está bien Un puntito Ya ves que son las específicas, güey Se quieren poner dignas Cuando te ponen ok Y un punto, cabrón Puta madre Mejor sacarme la lengua De tu puta madre Segundo día Otra llamada, güey Y otra Y otra llamada Ah, su puta madre Esta vieja no se cansa, cabrón Tercer día, güey No me voy a hablar Bendito sea el señor Ya Solo así, compadre Solo así, güey ¿Qué necesitó, Gerardo, cabrón Para terminar Con una puta dependencia, güey? Amarrarse los huevos, cabrón Amarrarse los pinches huevos Y decir Si es no Es no, cabrón Y si es sí Órale, cabrón A lo que tope, cabrón Pero en este caso Dije ni madres Y es ni madres Hijo de su puta madre Yo no me ando con medios De que o es blanco Si es blanco o es negro No, gris No, ni madre, cabrón O es blanco o es negro Chingar a su puta madre, cabrón Como vaya la verga, güey Tercer paso Mueve el pinche culo, cabrón Quien mueve el pinche culo Quien tiene la ¿Cómo dicen por ahí? Mente ocupada No extraña a nadie, cabrón Si estás pensando Harta, sarta de mamada Mientras estás acostado En tu pinche cama A las 3, 4 de la tarde, cabrón Jalándote el pinche ganso Viendo porno No mames Vas a valer pa' pura verga, güey Mejor mueve las nalgas, cabrón Junte a trabajar Vete a hacer esto Vete a hacer esto Vete a hacer algo Mueve el culo, cabrón Vaya tus pinches perros Vaya de tu De tu puta madre, cabrón No mames Lávate el culo Por lo menos Haz algo, güey Haz sándwich No sé, güey Haz algo, no mames Haz algo, no mames Aunque sea, cabrón Vete a dar la vuelta De pie al post Y regresas Pero no mames Oréate tan siquiera Deja que esas malas libras Se vayan, güey Ya, cabrón No mames Pero solo así, compás No hay ni chingonería, cabrón Neta No fue mi chingonería Gracias a mi poder superior Que en mi caso es Cristo Jesús, güey Fue por el cual Pude salir de esa pinche dependencia, cabrón Y al día de hoy Les puedo decir Que no dependo, cabrón Chingo de madre No dependo, güey Neta No dependo, cabrón Porque a mi pareja Se le ha dicho ¿Sabes qué, cabrón? Si tú un día Te quieres abrir Adelante, mija No tengo ningún problema Chingo de madre Ni tú necesitas de mí para vivir Ni yo de ti, mija Como quieras No hay ningún problema Chingo de madre, padrino Chingo de madre No me pesa, güey Porque sé, cabrón Que si yo vuelvo A caer en las pinches garras De la dependencia, cabrón Ahora sí Mame, cabrón Y no es de uno o dos años No, cabrón Para toda mi puta vida, cabrón Espero, compas No les hayan tolerado Ni les haya quitado Mucho de su tiempo Pero, adiós A ver, usted Gracias Aplausos 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 Aplausos